Y nos vamos a la nota, la nota del día y comentarle precisamente, hablamos del día del trabajo. El primero de mayo se conmemora precisamente el día de trabajo en México y por supuesto en otros países del mundo. Y así también, pues ellos realizan sus actividades, se programan para marchar, para protestar, para exigir mejores condiciones laborales en cada uno de sus centros laborales. Y en esta fecha en la cual los trabajadores de diversos sindicatos y gremios salen a las calles para exigir mejores salarios y condiciones laborales, pero seguramente usted se habrá preguntado por qué se celebra el primero de mayo. Bueno, pues el día, el día del trabajo tiene su origen, cuando allá en los Estados Unidos se produjo una manifestación obrera en la ciudad de Chicago, la cual fue reprimida el primero de mayo de 1886. Aquel movimiento obrero pugnó por reclamar un horario laboral de ocho horas y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Los ocho, los ocho promotores de estas demandas fueron encarcelados, acusados de conspiración y pasaron a la historia como los mártires de Chicago. A partir de entonces, agrupaciones laborales de varios países del mundo se dieron cuenta de que era necesario reducir la jornada laboral, que los jefes otorgaran indemnización por accidentes, también desapareciera lo que es el trabajo infantil y hubiera condiciones dignas y seguras, además de días de descanso. Así que refrendaron el primero de mayo como el día del trabajo, como una jornada de lucha para expresar sus demandas. En México, durante la revolución, la Casa del Obrero Mundial unificó varias organizaciones obreras que lo conmemoran a partir de 1913. Así es que, pues, vaya una buena forma de poder protestar, de poder realizar una presión hacia los obreros, hacia los jefes, hacia los dueños de empresa. Pero decirle, le acabamos de dar este titular de este periódico donde dicen que se oponen precisamente los dueños de las empresas a que, pues, se reduzca el tiempo de horarios, de días en los trabajadores. Pues que paguen un poquito más y yo creo que hasta los ocho días completitos se elaboran a la semana, pero, pues, quieren prácticamente todo de a gratis y eso, eso no va a prosperar. Pues ojalá y que sea un día importante para todos los obreros. El próximo lunes ya le estaremos dando cuenta nosotros el martes qué fue lo que sucedió.